Esta parte de hacer los instrumentos musicales es una obra de arte, vamos a ver si... Estamos aquí para conocer a Eugenio Cuallo, que es el fabricante del órgano oriental. Esto es un proyecto del Ingenio Teatro y la Knife Foundation. Y vamos a conocer al primer fabricante de órganos del sur de la Florida. La Familia Cuallo, acompáñanos. ¿Cómo suena aquí en el órgano? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estrellas EBT El órgano para mí significa, bueno, es mi vida. La vida. La vida completa mía, porque yo puedo decir que nací dentro de un órgano, o abajo de un órgano, porque en mi casa era, el negocio principal de la familia era este. Alquilar los órganos para las fiestas festivas, carnavales y demás. Y yo, claro, desde niño me incliné a la música por esa misma tradición. Mi padre, cuando falleció mi abuelo, mi padre no construía, no fabricaba órganos. Él era, hacía lo mismo más o menos que hacía yo, él reparaba. Mi abuelo estaba haciendo un órgano que se llama el universo. Y cuando él falleció, el universo estaba, como decimos nosotros, a mitad de camino. ¿El universo? Vale, es bonito. Sí, se llamaba el universo. Bueno, se llama el universo porque está en Cuba todavía. Mi padre, el quedarse con ese órgano a mitad de camino, tú sabes, la pérdida de su padre, él como que sintió esa ignoranza de que él dijo, bueno, yo tengo que terminar esto, porque esto es algo que dejó el viejo, entiende, y yo quiero hacerlo. Bueno, yo te puedo decir que yo vine para aquí, para los Estados Unidos, en el 2006, en diciembre del 2006. Llevo ya prácticamente 11 años y desde que llegué a este país, yo dije, yo me dije, yo tengo que seguir mi tradición aquí, porque era la vida mía, lo que había dejado allá. Y entonces yo dije, cuando llegué aquí, yo tengo que hacer mi órgano, porque yo tengo que seguir esta tradición aquí en Miami, aquí en los Estados Unidos. Y yo trabajaba en el piso del apartamentico de donde yo vivía, en la cocina, mirando por ahí qué es lo que me hacía falta, la piel. La piel, yo te puedo decir que la piel de este órgano la logré en ese inicio, de los sofás que botaban en la calle. El largo de la perforación representa el valor del sonido o de la nota musical, según el lugar que ocupe dentro del diapasón del oro. Aquí ya al bajar el pieza cartón, comprime las piezas con las masas y los rodillos, las teclas. Y por mediación de esta manivela pequeña, que le vamos a dar puertas, balando el cartón. La zapatilla o el tomapipo pasa el aire a la instrumentación y por mediación de este aire por esa canal que va a pasar por la caja de secreto, suene el instrumento que le corresponde. Aquí tenemos. Al terminar el órgano, lo tenía, tú sabes, en el garaje de la casa y me dijo un día, ¿por qué no me ayudas? ¿por qué no? Tú sabes, te unes conmigo, tú eres músico, esta es tu tradición, esta es tu familia, tú sabes, ayúdame. Entonces yo ahí decidí, tomé la decisión, entonces aparté de todo lo que estaba haciendo y me enfoqué más en el proyecto del órgano. Y bueno, hasta ahora llevamos ya como siete años ya trabajando juntos y presentándonos en distintos colores. Para eso hemos traído una silla de espectacular. ¡Viven! ¿Alguna vez había hecho música para teatro con el órgano o es la primera experiencia? No, realmente yo nunca pensé hacer... Había incursionado, sí, con banda, con el Orfeón, pero nunca pensé que para teatro podía servir este tipo de música, pero gracias a ti he tenido esa oportunidad y creo que lo vamos a lograr. ¡Gracias! Ahora, el órgano primeramente aparte de todo es el único de su género en Estados Unidos, en Estados Unidos, en Estados Unidos. Eso es algo que es único. Tú sabes que lo único siempre va a llamar la atención. Después que pasan dos números vas a ver a todo el mundo bailando y gozando de los, tú sabes, a los cubanos. Sí, el órgano crea eso y es una cosa que te va, se te va metiendo, se te va metiendo y te va sacando eso, tú sabes, lo de adentro, aunque tú lo quieras. Un objetivo gozadero. Te va moviendo, moviendo y cuando ven a ver están gozando. ¡Gracias!